Junto al concejal Alberto Castillo y el bloque del PRO, está la concejal también Virginia Cornejo, tratando justamente de que el Estado llegue a la gente. Y en este sentido el Instituto Nacional de Capacitación Política, que se lo conoce con la sigla de INCAP, tiene una serie de cursos que se enmarca dentro de lo que sería una suerte de escuela para que la gente pueda conocer más de la política. Hablando en criollo, del Estado y la participación política, así son los títulos que tiene esta conferencia. Por lo tanto, para nosotros fue muy importante, no sólo que se acerquen los jóvenes que están en el Consejo Deliberante, en la municipalidad, en distintos organismos trabajando, sino que todo aquel que se quisiera formar, lo pudiese hacer, y de una forma abierta, participativa, esto tampoco es, si bien es una iniciativa del PRO, los docentes son docentes de la Universidad de Buenos Aires, con un programa, diríamos, totalmente abierto y con la idea justamente de que la política sea una verdadera herramienta de transformación de la realidad y que todos aquellos que realmente tengan vocación y se puedan inmiscuir en las cuestiones que tengan que ver con la administración, lleguen a lo mejor al Estado capacitados y con conocimientos. Bueno, en su caso, concejal Castillo, me imagino la sensación también, ¿no?, de poder haber podido realizar esto y poder estar a disposición de la comunidad. Sí, la verdad que estoy muy contento y muy sorprendido por la convocatoria que tiene este evento, pero como reafirmando un poco, como decía mi amigo concejal, esta es una forma de participación política directa, digamos, y el Estado está brindando las herramientas correspondientes, ¿para qué? Porque la gente pueda prepararse, que es lo más importante que tiene todo ciudadano frente a sus obligaciones cívicas que puede tener. Lo importante es que el Estado acá pone una herramienta a través de docentes especializados para que no solamente puedan ingresar al Estado gente capacitada, sino para que tengamos al momento de elegir nosotros y tener nuestras obligaciones políticas ante la sociedad, estar capacitados para ellos, para poder saber qué estamos votando, qué elegimos y quiénes son las personas que nos gobiernan, que es un poco lo que vienen a dar el INCAP. Tenemos que recordar que el INCAP era un curso que tenía como destinatarios a pocas personas, muy seleccionadas, digamos, asesores de asesores, políticos de inversión, y ahora el Estado ha revertido esto diciendo no, esto no tiene que ser destinado por un grupo, sino que la sociedad, que además es un órgano del Estado, tiene que salir al interior. Nos decían que es la primera vez en el interior que están dando este curso, antes estaba destinado solamente a la provincia de Buenos Aires, pero ahora lo tenemos en Salta. Y la idea es que estos son dos módulos de un seminario de ocho materias para una carrera que es dictada por el Ministerio de Interior de la Nación. En este caso, ¿los capacitadores quiénes son? Y en este caso está el profesor Juan Nieto, que es de la UBA y que pertenece al INCAP, y es persona que hoy va a dar un doctor que también ha participado y forma parte del grupo de la reforma política del Estado, constitucionalista, así que para nosotros es un honor que esté hoy acá acompañándonos. Gracias. Gracias.